Empecé con cuatro añitos, era el gimnasio que había al lado de casa y como éramos unos trastos que no parábamos mi hermano gemelo y yo, mis padres nos apuntaron para focalizar un poco esas energías y cansarnos para que por la noche durmieramos bien. Esa es una frase sacada de un libro que se llama Guerrero Pacífico y un poco a través del psicólogo deportivo con el que trabajo yo, Pablo del Río, porque es un poco lo más importante. Tienes que estar un poco centrado en el aquí y el ahora, en los 15 minutos siguientes que es lo que tengo que hacer. Y yo creo que para mi deporte y en general para cualquier deporte lo que hace la diferencia en un campeonato tan importante como los Juegos Olímpicos, por ejemplo, es el factor mental. O sea, técnicamente y tácticamente todo el mundo va igualmente preparado, pero luego a nivel psicológico es esa patada en el último segundo que decide la medalla. Aquí compartimos sangre, sudor y lágrimas. Realmente hay entrenamientos en los que acabas casi llorando de la impotencia de que no te salen las cosas o incluso de los golpes. Pero bueno, al final es una elección como cualquier otra y yo creo que los valores que me estoy llevando de este deporte y de la práctica del deporte de alto nivel en general me los llevaré el día de mañana para mi trabajo. Mi opinión personal yo no creo que interfiera. Claro que si tienes una vida sexual muy activa en un periodo de entrenamiento muy intenso lo vas a notar, pero ahí ya yo no voy a entrar. Lo que sí te sé decir es que mi hermano, por ejemplo, estudiaba en aeronáutica que está justo a la arquitectura y cuando alguna chica por ejemplo de arquitectura se lo encontraba y le saludaba, pues él se hacía pasar por mí, le pedía el número, lo que sea. Cuando era algún chico sí que le decía no, no, soy su hermano de gemelos. Un poco eso, pero me gusta mucho ir al cine, leer, la videoconsola, no sé, un poco en general como cualquier otro chico normal. Pero sobre todo intento a veces salir a cenar afuera, salir un poco, aunque sea media hora, para desconectar de esto porque al final es una burbuja que estás todo el día aquí metido y si no sales no desconectas. Bueno, yo hace tiempo que dije que me gustaría cenar con Rafa Nadal, un poco por esos valores que él transmite siempre de sacrificio, de esfuerzo, de aunque esté el tío lesionado sigue trabajando por volver a estar a tope. Entonces compartir un poco esas experiencias me parece una cosa muy bonita. Bongo Botraco, todos los días sale el sol. El Guerrero Pacífico, el Guerrero Pacífico también que luego se hizo la película y la verdad que bastante, y si no el alquimista, el alquimista también me gusta bastante. Hombre, yo creo que como experiencia algunas artes marciales no me desagradaría por ver cómo queda ahí en la gran pantalla haciendo algunas patadas y demás. Bueno, yo creo que hay muchísimas actrices que merecería la pena ver qué tal es la cámara.